Casi una hora de televisión, donde el cine, la música y la tecnología se juntan para vivir y soñar. La Púpila Asombrada, un espacio para mover las ideas. El contexto y análisis de los principales temas de la humanidad. Las voces que no se escuchan en los grandes medios. Jueves a las 10 de la noche, por Cubavisión.